Mucha gente es arrestada manejando bajo la influencia del alcohol, ¿a qué le atribuye? ¿A falta de información? ¿O a qué es lo que sucede? Voy a decir que eso es. ¿A falta de información? No, definitivamente es falta de información. La razón es porque la gente tiene una idea de que para que los paren por manejar bajo la influencia, la gente cree que la gente tiene que estar borracha. Que tiene que estar tan emborrachado que dice, oh my God, me voy a caer. No, el .08 es una cantidad de alcohol muy baja. Un hombre que pesa 160 libras, dos cervezas es su límite. Solo dos. Pero la gente tiene una idea, dicen, ah, pues me siento perfectamente bien. No, es simplemente el porcentaje de alcohol versus la cantidad de sangre que usted tiene en su sistema. Nada más. Una persona se puede sentir perfectamente bien y todavía estar sobre el límite legal. Por eso, a veces aquí en el área hemos enseñado el rótulo que tenemos, donde podemos enseñar exactamente la cantidad de alcohol que una persona puede tener en su sistema y todavía no estar sobre el límite legal. Eso es una cuestión de simplemente no tener suficiente información. Si la gente, legítimamente, si la gente supiera, si ellos estuvieran conscientes de qué cantidad de alcohol o qué tan poco cantidad de alcohol es necesario para que den el .08, la gente, yo creo que fueran mucho más raros los DUIs. Nos vamos a la idea telefónica. Llamadas, preguntas y respuestas con el abogado Alexander Cruz, especialista en ley penal. Arturo, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cruz. Sí, mire, mire, abogado, lo que pasa es que tengo un amigo. Sí, señor. Chocó. Ajá. Estaba borracho. Le pegó a tres carros. Tres carros. Los carros estaban estacionados. Estaban estacionados. Nadie estaba en los otros carros. Nadie. No, era de noche, era de madrugada. Ok, ok. Le pegó. Entonces, lo llevaron a la cárcel y salió al siguiente día. Sí, señor. Entonces, él fue con los muchachos, con los dueños de los carros y él se los está arreglando. Ok. Los carros por él están pegando para arreglarlos, para ir a la corte. Entonces, ¿eso le va a ayudar a él en la corte o no le ayuda? No con respeto a los cargos penales. No con respeto a los cargos penales. Con respeto a la restitución, sí, porque restitución es cuando usted le paga dinero, daños a la víctima por el daño que usted ha causado. Entonces, con respeto a la restitución, sí le va a ayudar. Pero con respeto a los cargos penales y el castigo penal, no. 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 Si la policía había llegado y hizo un reporte, lo arrestaron, le hicieron los exámenes de sabiduría, no. Arreglando los carros no le va a servir para reducirle la sentencia, señor. Pero tiene que arreglarlo. O no, lo tiene que hacer de cualquier forma. Lo tiene que hacer de cualquier forma y es bueno que lo haga ahora. Yo le hice un número de teléfono, no sé si le he dado llamado. No le puedo decir eso, ¿me entiendes? Nosotros vemos como, vemos tanta gente todas las semanas que no le puedo decir exactamente, porque literalmente los casos de manejar bajo la influencia, esos casos los vemos, vemos como 20, 30, 40 de esos casos todas las semanas. No le puedo decir de eso, señor. Ok. 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 Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Ten buen día, señor. Ten buen día. Muchísimas gracias, Arturo. Anote el número de teléfono. Usted también, si necesita la asistencia legal del abogado de Acción de Crosa, Especialista en Ley Penal, se los recomiendo que lo tenga porque uno nunca sabe cuándo nos va a caer la policía. No, nunca se sabe. Cuando nosotros vamos a cometer un delito o un error. Perdón, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Armando, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado de la santa. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos bien, estamos bien, como siempre, respondiendo a las preguntas que la gente tiene. ¿Cómo nos podemos ayudar a usted, señor? Mire, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Hace mucho tiempo, yo no tenía, bueno, hasta ahorita no tengo un número de seguro social. Ok. Yo usaba uno, solamente lo usé para abrir tarjetas de crédito, ¿verdad? Uh-oh. Nunca debí nada, nunca pagué nada, nunca quería deber nada. Sí. No saqué un carro, solamente el crédito, pues que se necesita para rentar unas herramientas o eso. Ajá. En un tiempo, yo supe que ya podía, en vez de usar un número de seguro, con un ITIN, hay bancos que le ofrecen una tarjeta de crédito. Sí, sí. Entonces, yo decidí cerrar todas esas cuentas. Eso es bueno. Por el mismo problema, que yo no quería esos problemas. Ok, eso es bueno. Ahora, como yo las abrí y cerré todo, no quería deber nada, ¿en qué problemas puedo tener en el futuro? ¿Puedo tener algún problema o no? Bueno, técnicamente sí, pero la cuestión es si van a descubrir. Esa es la cosa. Ok. Técnicamente es forma de fraude porque se pudiera argumentar de que usted agarró crédito cuando no tenía el derecho de agarrar crédito. Ok. Esa es una parte. Pero lo peor es esto. Cuando una persona usa un nombre falso o seguro social falso o inventado o lo que sea, el problema es esto. A veces la gente se inventa los números de seguros sociales sin saber que esos números de seguros sociales corresponden a otra persona. Y ahí es donde es un gran problema. Porque una persona se puede inventar un número. Y dice, ok, pero me lo inventé. Ah, no hay ningún problema. No. ¿Qué pasa si 18 años después o 20 años después alguien nace? Alguien nace y tiene ese seguro social. Ahí es cuando es un gran problema. Porque esta persona puede ser alguien que va a la escuela, está teniendo buenas notas, y cuando es tiempo para aplicar a la universidad, les niegan el préstamo estudiantil basado en que tenían crédito previo. Y después van a decir, yo no tenía crédito, yo tengo 18 años, yo nunca he agarrado tarjeta de crédito. Oh, no, 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 no. Aquí sale que usted tenía tarjeta de crédito en el año 2015 o lo que sea. Ahí es donde viene un problema y después empiezan a investigar quién es la persona que cometió la falta. Y cuando descubren la identidad de la persona que cometió la falta, le presentan cargos bajo el código penal sesión 530.5, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Entonces, si le pudiera afectar desafortunadamente de esa forma, y hemos visto esas situaciones. Porque recuerden que, obviamente, un menor de edad no va a tener acceso a crédito. Eso no va a saber si es víctima de robo de identidad hasta después de que trate de aplicar para crédito o para un préstamo estudiantil, señor. La otra pregunta es, entonces, tratando de arreglar los papeles de inmigración, cuando ellos revisan, digamos, el récord que la persona tuvo, ¿se ve afectado ahí también, o no? Esa parte no la puedo decir. Esa es una buena pregunta para un abogado de inmigración. Recuerden que nosotros somos criminalistas. No le puedo decir esa parte. Simplemente le estoy diciendo que, aunque usted, obviamente, es bueno que usted cerró las tarjetas y pagó todo. Esa es una parte buena, ¿ok? Esa es la parte buena. La mala es que si en el futuro, si en cualquier momento en el futuro, si en cualquier momento del futuro, si se descubre eso, que ese número corresponde a otra persona, ahí es donde el problema se podía manifestar. Ahí es donde, realísticamente, le pudieran presentar cargos de un delito mayor. Muchísimas gracias, mi estimado. Arturo, ¿tiene otra pregunta? No, parece que no, digamos. Ok, no, era Armando, creo que era. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar el nuevo teléfono de la abogada, Alexander Cross, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Yo creo que él está equivocado en una parte, mi estimado abogado Alexander Cross. ¿Cuál parte? Porque en las tarjetas de crédito que dice él que los bancos están dando. Los bancos no creo que den tarjeta de crédito si uno no tiene un seguro social. Creo que él está conjuntivo con una tarjeta de débito. Posiblemente. ¿Verdad? Con la tarjeta de débito, que también sí puede sacar herramienta, lo que él dice, para trabajo. Ya, pero... Pero tarjeta de crédito, no sé, no sé. Lo malo, Erick, lo malo es... Mire, yo sé que hay mucha gente que usan nombres falsos, seguros sociales falsos o inventados. Yo entiendo eso. Pero el problema es que... Y hemos visto este caso, desafortunadamente, hemos visto esto más de una vez en nuestra oficina. ¿O sí? O sí, donde una persona es acusada por el delito de usar un seguro social de otra persona, y la persona dice, pues yo no tenía ninguna idea que era un seguro social de otra persona, me lo inventé. Eso legalmente no es una defensa, es el problema, no es una defensa. Y esto ha pasado en situaciones donde la persona ni había nacido. Donde la persona, donde la víctima ni había nacido. Ni había nacido la persona cuando estaban usando el seguro social. Fíjese, fíjese. Son nueve números. Son nueve números. Son nueve números. Ah, ok. ¿Cuántos millones son? 300 millones de personas. 300 millones de personas. Esos son nueve números. O sea, 300 millones de personas aquí viviendo... 300, 000, son nueve números. Ok. Y hay, como dicen, alrededor de 11 millones de personas que no tienen un documento legal. Imagínense, de esos 11 millones, comparado a 300 millones, hay una posibilidad que alguno de ellos tenga un número. Es el problema. Que sí va a coincidir, ¿verdad? Con el número que se inventaron. Más cargos hay cuando sabe uno que se lo prestaron o que se lo dieron o que uno se lo robó. Sí, correcto. ¿Es que antes daban tarjetas de crédito cuando... Antes del 9-11? Absolutamente. No, eso yo sé. Daban tarjetas de crédito con seguros sociales inventados, prestados o robados, se puede decir. Pero no se reduce la pena o no tiene consideración el juez cuando uno ha cancelado, ha pagado todo las tarjetas porque uno reconoce que cometió un error. ¿Hay una consideración de parte del juez? Es una consideración de parte de la fiscalía. Es una consideración, pero no es una defensa al delito. Es simplemente algo que se mitiga el castigo, para darle un ejemplo. Supongamos que una persona es acusada por este código, el 530.5 del Código Penal. Si usted lee ese código, dice que conlleva una pena máxima de hasta tres años en la prisión estatal. Eso es lo que dice el código. Ahora, en realidad, eso solo ocurriera si el caso se llevara a un juicio por jurado y si 12 personas de la comunidad decidieran que él es culpable de la ofensa. Normalmente se puede hacer un trato con la fiscalía para evitar una sentencia tan severa. Y también, obviamente, eso va a ser considerado por el fiscal, pero no es una defensa al delito. Yo creo que tenemos una llamada. Disculpe que lo interrumpa el abogado de la Sánchez Cruz. Carlos, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado de la Sánchez Cruz. Sí, mire, tengo una pregunta referente a lo que habló el muchacho que ahorita acaba de llamar sobre los seguros chuecos y que agarra uno unas tarjetas de crédito. Yo tengo un caso que es algo similar, pero se hizo mi hermana sacó una tarjeta de crédito para mí usando el seguro de su hijo y pues estuve yo utilizando la tarjeta por unos tres años. Y después, pues ya cancelé la tarjeta y sí saqué un carro, dos carros de hecho, y los terminé de pagar bien y todo. Pero ya tiene como unos cinco años que yo ya no utilizo ese seguro. Yo cuando me di cuenta que el IRS daba un ITIN y ciertos bancos aprueban el ITIN para un préstamo de un carro, entonces utilicé el ITIN para sacar autos, pero ya no utilizo el seguro de mi sobrino. ¿Eso podría haber algún problema con eso? Sí, la misma cosa. Si su sobrino, cuando su sobrino ya tenga sus 18 años y si él quiere ir a la universidad o lo que sea, es posible que le nieguen a él un préstamo estudiantil. Eso es lo que pasaría. Y en este caso, por ejemplo, él, pues no creo, él no ha tenido una buena vida, entonces él ya tiene ahorita como 25, 26 años y pues no se ve por dónde vaya a ir a la escuela. Entonces, ¿en qué otra cosa podría afectarle a él? A él le puede prestar un diente por préstamos y cosas así para agarrar su propio trabajo, pero el punto es que usted tiene razón, pero a la misma obviamente no es una... Si él abre la boca, en efecto, si él abre la boca, en efecto, es la realidad. Si él abre la boca, si él simplemente tuviera que ir a la policía si él quisiera. Y por eso le iba a interrumpir. Porque el problema es que nadie puede prestar un seguro social porque no es su propiedad, es del gobierno, es un número que el gobierno le asigna a usted, pero no es la propiedad de la persona. Y aún peor, prestar el seguro de otra persona. O sea, si él abriera la boca, si él le dijera a la policía, si mi tío hizo esto, mi mamá hizo esto, bla, 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 bla. Ay. Pero, además, esto es posibilidades. Ahora, el chance de que esto ocurra posiblemente es bajo. Bueno, no tan bajo, mi estimado abogado. Pues no, no, no. Le voy a decir esto, disculpe. Pero es que, disculpe que le interrumpa, pero que Carlos no se vaya a... Pues no definitivamente, no es de confiar, no. A discutir, que no vaya a tener problema. No, que nunca tenga un problema, eso sí. No vaya a tener problema con el sobrino. Sí, porque si no va a tener el martillo sobre la cabeza. Exacto. Esa parte sí. De hecho, yo siempre lo... O sea, él es como si fuera mi hijo, porque yo lo estuve ayudando desde... Como mi hermana es soltera, entonces, mamá es soltera, lo estuve ayudando mucho. De hecho, cuando yo me he retirado del seguro, que le dije, sabes que yo no quiero estar seguro a mi hermana, le dije, porque no quiero tener problemas en el futuro, que a lo mejor ya los voy a tener. Le digo, pero yo le dije, un día hablé con mi sobrino y hablé con él y le dije, sabes que yo te quiero compensar por esto. Y lo compensé con una cantidad de dinero, a lo mejor eso está bien o está mal, no lo sé. Tengo muy buena relación con él, solamente quería saber si puede haber algún problema con eso. Y a eso, a esa compensación, no, porque eso no borra. Eso no borra el delito, ¿me entiende? No se puede pagar dinero para zafarse de un delito así, así no trabaja. Pero, de nuevo, si él nunca llama a la policía, si él nunca lo denuncia a usted, pues nada va a pasar, es la realidad. Y obviamente, si a este punto él no ha sufrido ningún daño porque usted no es una persona que fue a la escuela para tratar de agarrar un préstamo estudiantil. De pronto, ¿le a este punto él ha agarrado préstamos, él ha agarrado tarjetas de crédito y cosas así, él mismo? Ah, fíjese que ahorita no sé todavía porque tengo yo tres años más o menos, porque él ha andado muy perdido, estuvo en un lugar de una casa de, ¿cómo se llama? Porque andaban drogas, alcohol y todo eso. Ah, ok. Estuvo encerrado ahí mucho tiempo, con unos tres años y no he sabido mucho de él, entonces no sé qué planes tenga en el futuro, pero creo que anda todavía un poquito por ahí más. A este punto yo dudo que no va a ser una situación obviamente con préstamo estudiantil, no con la edad de él que tiene ahora. Yo no me preocupara de esa parte, pero siempre existe la potencia de que él pudiera decir, oh sí, yo acabo de descubrir de que mi tío hizo XX y llame a la policía. Yo creo que esa es la única entrada a donde posiblemente le pudieran presentar cargos a este punto, especialmente viendo de que usted ya había, pues ya había pagado todo. Creo que anteriormente le había agarrado un préstamo para la escuela, pero eso fue antes de que yo utilizara y después como se dedicó ya a drogas y todo eso, pues ya no pagó ni pagaron ni nada. Y si le llegan cartas, le llegaban cartas como que a la escuela le estaban cobrando, pero solamente eso. Ok, ya, a este punto voy a decir de nuevo, la única entrada para que le pudieran presentar cargos es si él mismo llamara a la policía e hiciera una denuncia y se ve que eso, esto es lo último que tiene en mente, yo creo, a este punto. Yo creo, yo creo que sí, la verdad. Ya, es posible que usted no va a tener ningún problema aquí, señor. Muchísimas gracias, Carlos. Información, ok, está bien. Cuídense. Oiga, mi estimado abogado, gracias a todos. Esto es el problema de las tarjetas de créditos. Entonces, viene a la pregunta que le hice, ¿por qué es que pasan tantos casos de DUI? ¿Por qué es que muchos manejamos bajo la influencia de alcohol o drogas? Y dije que es por no saber, por no tener información, ignorancia, no saber. Muchos ahorita se les prendió la cabeza, digo, híjole, pues si yo tengo también este problema. Yo ya. ¿Qué deben de hacer todas las personas que están escuchando? Obviamente, la primera cosa es cerrarlas, primero es cerrarlas, porque obviamente le va a ir peor si tiene cuentas con balances. Lo malo es que cuando personas tienen carros y casas, ahí es cuando es horrible porque es un poco difícil pagar una casa. Por supuesto. ¿Me entiendes? Pero en general no es pagar cualquier cuenta. Eso es lo único que se puede hacer. Eso no es una defensa. Recuerden, no es una defensa al delito, pero eso es algo que se pudiera usar para mitigar el castigo en caso de que la ley descubriera de que usted cometió la falta. Wow, me pone en qué pensar. Ya, yo sé, porque mucha gente lo hace. Es que uno, bueno, yo le voy a decir. Mucha gente lo hace. Le voy a decir la verdad. Ya. Mucha gente no sabía. Ya, yo sé. Mucha gente no sabía que agarrar una tarjeta de crédito de un hermano, del hijo de un hermano, iba a haber problemas en el futuro. Yo le digo, si yo hubiera sabido, o por ejemplo, si mi estimado Carlos hubiera sabido que esto iba a ser un delito grave más adelante y que le podía afectar cuando había una. No lo hace. Exactamente. Y el problema es que en este país, el problema es ignorancia de la ley, no sabiendo la ley, no es una defensa. Pero este tipo de programas es lo que nos ayuda a abrir, digamos, alumbrarnos el camino de no seguir cometiendo estos errores. Ya, y es una cosa bien común. Le voy a decir, afortunadamente es una cosa muy común. Y se entiende por qué. Porque personas que vienen aquí a este país no tienen papeles y están buscando formas de poder sobrevivir. Yo entiendo esto. Pero estas cosas son delitos. Usando seguro social falso es un delito. Usando tarjeta de crédito de otra persona es delito. Todo eso son delitos. No se puede hacer estas cosas. Y una cosa que es un poco peligrosa, y yo veo esto rutinariamente, y le tengo que decir a gente, muchas veces personas llegan a mi oficina y tienen tarjeta de crédito con el nombre de otra gente. Y le estoy preguntando por qué tienes una tarjeta de crédito con el nombre de otra persona. Oh, me la prestó Funal de Tal. Oh, mi primo me la prestó. Oh, mi hermano me la prestó. No. No. No, 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 no. No, porque un policía lo puede parar por fracción y puede ver que usted tiene una tarjeta de otra persona, no le puede creer, le pueden presentar cargos por estar en posesión de la tarjeta de otra persona, van a tener que traer a la otra persona para explicar lo que pasó. Pero es un problema. No, no, si usted va a parar con tarjeta de crédito débito, que sea una tarjeta con su propio nombre. Pero cuando decimos tarjeta con nombre de otra persona, quiere decir yo, Eddie Manny o Eddie Monterroso, tengo una tarjeta de Alexander Cross, pero con foto mía. Oh, no, yo no dije eso. No, no, por eso, pero así se puede. Eso fuera peor. Es peor todavía. Eso es diferente porque es un tipo de fraude que se cometió. Ahí sí. Ahí sí va a un problema. Ahí sí es un gran problema. Y ahí ya le van a presentar los cargos definitivamente. Yo estoy hablando simplemente de la mera posesión de la tarjeta de crédito de otra persona. Su primo, hermana, hermano, le presta la tarjeta para ir a la tienda a pagar. No, no hagas eso. Pueden pensar que usted está cometiendo un delito, lo pueden arrestar. Es más, es más, en el momento en que la cajera diga, vea que es nombre de otra persona, pongámosle más cuando es nombre de mujer y yo soy hombre. Ya. Entonces, la cajera puede llamar automáticamente a la security, a la policía. Ya, yo no me voy a decir, oh, es la tarjeta de mi esposa. Pues, ¿cómo la van a creer a ese punto? Pueden llamar a la policía, pueden llamar a la seguridad. ¿Y qué pasaría ahí? Un problema. Posiblemente se puede aclarar si en realidad es la tarjeta de su esposa, pero es mejor no. No. Pague con tarjeta con su propio nombre. No esté prestando cosas y no, no. Un problema. Estás invitando problemas. Ah. ¿Entendés? Invitando problemas, porque vas a tener que hacer un, vas a tener que hacer estas explicaciones, Henry. Ajá. Para todas las personas que están preguntando de la tarjeta roja del abogado Alexander Cross, yo les pido de favor que entren a la página de Facebook, en las redes sociales, ahí están Doctor Alex Abogado. Ahí hay una tarjeta de donde hay un mensaje al, mensaje a la policía donde dice, me rehúso a hablar con usted, no doy consentimiento a que revise ni mi carro, ni mi, ni mi persona, y lo último es, yo quiero un abogado. Esta tarjeta roja elaborada por el abogado Alexander Cross nos va a salvar en algún momento, en algún momento cuando usted no hable o no entienda bien lo que el policía le está diciendo y uno por querer hacer el esfuerzo cae en su propia trampa y es donde ya usted va a ir camino posiblemente a ser arrestado. Para adquirir esta tarjeta, entre en las redes sociales, en la plataforma de Facebook, Doctor Alex Abogado, usted solicítela, ahí está. Y otra cosa más importante que en la parte de atrás de este calendario, dice, arrestado por manejar borracho, llame al 1-800-530-1800, abogado especialista en casos de DUI, toda el área de la bahía. Muy interesante esto, mi estimado abogado Alexander Cross, la tarjeta roja que usted ha elaborado porque nos puede salvar de muchas situaciones ante las autoridades. Sí, y otra cosa, otra cosa que voy a mencionar, la gente cree que ser arrestado es la parte peor. Eso no es lo peor, lo peor es hablar, es de dar una declaración, porque la gente dice, oh, yo quiero decir algo, quiero darle una declaración a la policía para que no me arreste. No, lo peor no es ser arrestado, lo peor es dar una declaración, decir algo que puede ser interpretado como una admisión de culpabilidad. No se preocupe por el arresto, se paga una fianza, se sale y ahí se puede arreglar formalmente el caso en la corte en frente del juez. El arresto no es lo peor, lo peor es cuando lo meten a usted en el cuarto de interrogación y usted da una declaración, da las disculpas, que es una cosa bien común. Porque la policía le quiere pedir su versión de la historia, en realidad no importa su versión de la historia, ellos quieren una declaración y quieren escuchar de que usted dijo, I'm sorry, lo siento por lo que está sufriendo la víctima, siento por lo que yo hice, bla, 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 es lo que ellos quieren. Y esa es la realidad de la situación, Eddie. Recuerden, no se preocupen por ser arrestados, preocúpense por dar una declaración. El arresto no es lo peor, recuerden, una de cada tres personas que viven en los Estados Unidos han sido o van a ser arrestadas a cierto punto en su vida y eso no quiere decir que son culpables del delito. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Eddie. El número de teléfono de la abogada de Alexander Cross, 1-800-530-1800. Maneje con mucha precaución, si ese es su trabajo, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Sí. Este fue un...